¿Y eso? Mira, mi compo nueva. No está padrísima. Me la dieron en mi trabajo, mi amor. Otro regalo del profesor. Contéstame, Teresa. ¿Es otro regalo del profesor, sí o no? No, 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 mi amor. No es un regalo. Es una herramienta más de trabajo. Pero ese es un equipo muy caro, Teresa. ¿Quién te lo dio? Es un equipo que tiene todo lo que se necesita para el manejo de los asuntos del licenciado de la barrera. Y me encanta la idea de poder usar esta compo. Nos conviene mucho a los dos, mi amor. ¿Ah, sí? A los dos. ¿Por qué? A ver, explícame. Porque la mía te la vas a quedar tú. No, Teresa. ¿Cómo no, Mariano? No, así no. Mi amor, yo siempre pienso en ti. Quiero que tengas mi computadora. Mamá, ¿tú no nos vas a felicitar? Yo voy a usar una máquina mucho mejor y Mariano ya va a tener compo para hacer todos sus trabajos en la universidad. Sí. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿No te gustó mi sorpresa o hubieras preferido una laptop nueva? Ay, Teresa, ¿cómo crees? Lo que pasa es que tú deberías de seguir trabajando con tu computadora vieja. Es lo que le dije al licenciado. Pero la mía no tiene suficiente memoria, es lenta. Y así yo no puedo ser tan eficiente como se necesita. Mi amor, yo le tengo un cariño especial a mi compo. Por eso quiero que tú te la quedes. A ti te va a ayudar mucho. Vas a avanzar en tu carrera y adelantar lo más que puedas. Es que no es necesario. Realmente yo me las puedo arreglar sin computadora. En un café internet yo puedo hacer las cosas en la escuela. Ay, mi amor, ¿cómo crees? Acéptala, porfa, mi amor. Yo no quiero que mi novia ande sin cómplice. Mira, tú no vas a ser uno más. Tienes que empezar a destacar. Y esto te va a ayudar, te va a servir mucho. Sí, mi amor. Gracias. Me gusta que pienses en mí y en mi futuro. En nuestro futuro. Porque cuando tú seas un gran médico yo voy a estar a tu lado. Aunque ahora tenemos que pasar por cosas que no nos gustan, después nos vamos a reír al recordar todo lo que tuvimos que pasar para salir adelante. Yo estoy aprovechando cada oportunidad que se me presenta. Sí, mi amor. Pero las oportunidades no hay que esperarlas. Hay que buscarlas. Tomar en cuenta tus consejos, preciosa. Ya verás que te voy a ayudar para que una vez que te recibas y te conviertas en un médico muy importante. Saber que tú me apoyas me da la fuerza suficiente para enfrentar cualquier obstáculo que se me presente. ¿Quién eres tú? Me llamo Magda. ¿Y tú quién eres? Teresa Chávez, la novia de Mariano. Qué bueno que vienes y iba a pasar a verte más tarde porque estoy haciendo un trabajo de la facultad. Mira, ella es Magda Villagrán, una compañera y amiga. Es mucho gusto. Bueno, mi amor, pues no te quiero distraer. Te veo después. No, no, no. ¿Por qué no te quedas un rato? Aunque a ver si no te aburras con tanto término médico. Bueno, si quieres, en lo que ustedes trabajan yo les preparo algo rico de merendar. ¿Qué te parece un sándwich? Gracias, preciosa. Así terminamos más rápido. ¿En qué ídolos? Ya pasé las fotos que tomé. Mira. Es que yo insisto en mi tesis. Yo digo que su corazón se paró por sí mismo. No, porque sus pulmones no les llegaron oxígeno. No entiendo. Sí, mira. Yo creo que la muerte fue por un derrable cerebral. El resultado del traumatismo encéfalo-craniano. ¿En serio? Darío y yo estábamos convencidos que el hombre se asfixió, se cayó y entonces se le acerró el cuerno. No, no, no. Yo digo que fue al revés y eso nos lo va a confirmar la extensión del hemorragia cerebral. Ya regresé. Ah, estaban con alguien más. Hola. Ahorita preparo otro sandwich. Y ella se vino a estudiar a la capital. Entonces, vive sola. Bueno, renta un cuarto en una pensión para estudiantes. No sé por qué creo que ya la había visto por aquí en la vecindad. Sí, mi amor, es la que te conté que vino por unos artículos médicos que le presté. Ah, ella me cayó muy bien. A ver si un día salimos con Darío y con ella. Vas a ser feliz a Darío porque de eso pienso limosna. No me gusta nada ni idea, pero yo es hora de que te vayas a tu casa, mi amor. No me pongas esa cara. Que descanses. Tú también, mi amor. ¿Le gustó? Sí. Bueno, pues por hoy su charrito cantor pues ya se va. Garibaldi me espera y voy a cosechar aplausos y ojalá que también una buena la. Está bien. ¿Me da la bendición? Sí. Ok. Madrina, ¿cómo pudiste besar a ese pelado asqueroso? ¿Cómo pudiste hacerle caso al borracho de Cudberto que ni siquiera sabe hablar bien? Tú, que te has codeado con gente de dinero, que siempre me has dado el ejemplo del buscar lo mejor. Mi reina, no, no me lo tomes a mal. Lo que pasa es que me dejé llevar. Es que Cudberto hace mucho tiempo que anda detrás de mí y yo pues, pues a veces me siento sola. No, no, a todas nos pasa, pero más vale sola que mal acompañada, madrina. Tienes que darte tu lugar o qué. ¿Esperas algo serio con un mariachi mediocre? Bueno, es que él siempre me ha dado mi lugar. Yo estoy segura que si anda conmigo es porque tiene buenas intenciones. ¿En serio te casarías con él? Tú sabes cómo vive. A veces gana dinero, a veces no y a cada rato se está atrasando con la renta. Si no me crees, pregúntale a Nachita y ya te puedes ir. No, bueno, sí, yo sé que tú tienes razón. Lo peor es que es un borracho. ¿No has visto cómo tomar? Y también le fascina el juego. Yo escucho cuando juegan dominó y siempre está y yo quiero apostar. Si sigues con Cudberto va a terminar quitándote todo tu dinero y eso a mí no me parece justo. Imagínate, sería el colmo que tú mantengas a un rey. Ay, hija, yo no sé si lo había pensado. ¡Ah, ya llegó! Miren lo que dice el pizarrón. Qué brillante es nuestra Teresa. Siempre consigue lo que quiere. Trae compu nueva. Recibe ayuda de alguien por qué siempre sabe las respuestas a lo que pregunta el profe Arturo de la Barrera. poner este recado en el pizarrón. Te hubiera convenido preguntarme directamente a mí, Aida. ¿En verdad quieres saber quién me regaló mi laptop? Sí. Ahora mismo lo vas a saber. Esta computadora me la dio... ¿Qué tonterías son esas? ¿A quién no nos importa quién nos regala a quién las cosas? A ninguno de los otros. No debemos meternos. No, 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 no. Que lo diga. Adelante. Vamos. Buenos días. ¿Quién escribió esto? Bueno, evidentemente el autor está acusando a Teresa Chávez y a mí de tener una relación que va más allá de la laboral y de la relación alumna-maestro. Bueno, aprovechemos este interesante mensaje para la clase de hoy. Si la otra parte involucrada está de acuerdo. ¿Qué dices, Teresa? Por supuesto. Ya que la parte acusadora no se atrevió a firmar, les propongo que simulemos un juicio. ¿Un juicio? Sí. Alguien entre ustedes será la parte acusadora. Teresa, obviamente, es la parte acusada. ¿Quién les parece que sea la parte acusadora? ¿Les parece que sea Aida Cáceres? ¿Yo? Se aprueba. Pasa al frente, Aida. ¿Quién creen que deba ser el abogado defensor? Yo puedo defenderme sola, profesor. Está bien. Pasa al frente, por favor. ¿Quieren que yo haga el papel de juez? No, no puede, profesor. Sería juez y parte. Usted es uno de los acusados. ¿Entonces? Propongo que el juez sea Raúl Vélez y que usted solo sea un testigo. Pasa, Raúl. En este caso no podemos hablar de ningún juicio porque no existe el delito que dé base al mismo. Aquí se me acusa de tener una relación muy íntima con el profesor de la barrera y que recibo su ayuda a cambio de favores personales. ¿Señor juez? Sí, sí. ¿Y cuáles son las pruebas? Las supuestas pruebas son que tengo una computadora nueva y que me sé todas las respuestas a lo que el profesor de la barrera pregunta en clase. En este planteamiento tan torpe e insostenible se delata la autora aunque pretenda mantenerse anónima. Ignora que tener una relación íntima con alguien mayor de edad y libre no es un delito en nuestros códigos y se olvida de que cualquier acusación debe ser probada con testimonios documentos o evidencias pero probadas cualquier ofensa que se lance para enlodar a alguien y que no se sustente en algo sólido verdadero no pasa de ser una mera difamación y eso aunque es una infamia en nuestro código penal ya no es un delito. ¿Me equivoco señor juez? No, no, no adelante la parte acusadora duda de mi capacidad intelectual cuando lo único que me ha permitido estar en escuelas como esta a pesar de no tener dinero son precisamente esfuerzo y en lo que a mí se aplica y da inteligencia. ya que la parte acusadora fue incapaz de presentar una sola prueba ni un voucher ni una factura de que mi computadora me la regaló el licenciado y tampoco tiene pruebas de que yo tenga intimidad con él le pregunto a la parte acusadora si yo compruebo que fue otra persona quien me regaló mi computadora nueva te cambias de salón y dejas de molestarme y yo porque va a ira usaste la misma letra nos vemos mañana no tengo que repetirles que a mi clase se viene a estudiar y el pizarrón debe usarse exclusivamente para fines académicos buenas tardes ni modo amiga no fue tu día maldita Teresa que no aprendiste la lección ahí vas corriendo atrás del profesor de la barrera luego no digas que no es cierto lo que dicen de ti que buscas una apelación no lo siento no tienes derecho a ella te condenaste deberías de aceptar tu derrota y dejarme en paz te sientes mucho ¿verdad? lo soy vete ubicando ahí ni pienses que te vas a salir con la tuya te voy a hacer la vida de cuadritos durante toda la carrera infeliz muerta de hambre en vez de pensar en fastidiarme deberías de ponerte a estudiar que buena falta te hace porque cada vez que me provocas queden evidencia tu ausencia de cerebro cállate 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 suéltame cállate 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 ¿Teresa? ¿Teresa? ¿Estás bien? Luisa, te quiero pedir un favor Claro, pero... ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué traes esa cara? Es que... Ay, Carlos, Teresa ¿Por qué lloras? Porque ya no voy a trabajar más con tu hermano Ni a verlo Y necesito que tú se lo digas, Luisa Entonces me acusan de ser la amante del licenciado ¿Quién? Aida, claro Esto no se va a quedar así No vamos a dejar que te hagan esa fama Te aseguro que mi hermano no lo va a permitir Ya lo sabe Y yo me quiero morir de la vergüenza, Luisa ¿Y Arturo qué dijo? Pues disimuló Y me dio la oportunidad de exponer mi parte Pero aún así Aún así, Luisa Ay, Teresa No llores Tranquila No te preocupes Es que no se trata de mí, Luisa Tú sabes lo que esto podría afectar su reputación Mira, yo conozco a Arturo Y sé que él va a hacer algo al respecto Te lo aseguro ¿Sabes qué es lo peor? A Aurora, mi amiga, es la que me dio la compu Como yo le conté que no tenía Me dijo que podía usar la suya Mientras ella se iba a Francia Pero ves por qué me tengo que alejar De todo me juzgan, Luisa No, te ves al contrario En vez de que te alejes de Arturo En estos momentos tendrían que estar más unidos que nunca No, no, no Para defenderse No, Luisa Si sigo trabajando para el licenciado Todos van a creer y asegurar Que yo ando con él Y yo no Puedo permitir Que le hagan daño Está bien bonito, hija Y se ve bien elegante Es de un diseñador francés Muy reconocido, mamá Pues qué linda la señorita Aurora Que no se olvida de ti Deberías escribirle una carta Para darle las gracias Por las cosas que te mandó Desde tan lejos Ay, luego le mando un mail, mamá Así es como Aurora y yo Seguimos en contacto Bueno, pero además de esos regalos También te mando una carta, ¿verdad? Ajá ¿Y qué te cuentas? Ay, no la he leído, mamá Bueno, cuando se la contestes Me la saludas con cariño Ay, todo directo de París Mira Ay, qué muñeco tan bonito Estos son para Pablito Ya sabes, Santa Aurora le tomó mucho cariño Qué lindo Miga Buenas Mi amor Hola Mira lo que me mandó Aurora Mira esto Qué buen detalle Oye, ¿qué tienes, Mariano? Te veo como tristón No, no, Ana Un problema en la facultad Pero no se preocupa Mira todo lo que Aurora le mandó a Pablito Unas marionetas Con una carta Ay, qué bien Si quieres, se los llevo al hospital Voy a verlo porque hoy empiezan sus quimios Se va a poner muy feliz Porque Aurora se acordó de él Yo te acompaño Y se los entrego ¿Sí? ¿Qué no tienes que ir a trabajar, Teresa? Eh, hoy no Porque el licenciado tiene un compromiso con Paloma Su novia Así que yo te voy a acompañar, mi amor ¿Sí? Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.